Los 20 mejores juegos cooperativos que podemos jugar en PlayStation Overcooked All You Can It Un divertido y frenético juego de acción de cocina Que cuenta con más de 200 niveles para jugar Y un multijugador que se puede jugar tanto en línea como local en la misma consola Con un grupo de hasta 4 jugadores A Way Out Un juego de acción y aventuras ideal para jugar en dúo En este deberemos escapar de la prisión y disfrutar de una aventura llena de giros y misterio Divinity Original Sin 2 es la versión definitiva de este juego Podremos crear nuestro propio grupo de rol y hacer combates por turnos Con una historia muy profunda y un modo multijugador cooperativo Para hasta 4 jugadores Rocket Arena Un juego de disparos en equipo en el que todos usaremos lanzacohetes Con un montón de maniobras para hacer Y seguro en este juego vas a aprender a esquivar balas explosivas Tower Fall Ascension Un juego de combate en el que podemos jugar hasta 4 amigos Los controles son muy intuitivos y tiene una variedad gigante de modos de juego Nine Parchments Un juego de rol de acción cooperativa centrado en la fantasía y la magia Un buen juego para jugar con tu grupo de amigos e ir mejorando sus hechizos Rayman Legend No podía faltar este legendario juego de plataformas Lleno de niveles muy geniales y con un modo cooperativo de hasta 4 jugadores Lovers in Dangerous Spacetime En este juego podremos jugar de 2 a 4 jugadores en el que controlaremos una nave espacial Y tendremos que coordinar con nuestros compañeros para ir gestionando las diferentes tareas Desde defenderse de invasiones hasta arreglar simples tareas dentro de la nave Bruforce Un juego de acción muy frenético Presenta una gran variedad de personajes jugables Y literal cualquier cosa que veamos en la ambientación se puede romper También con un cooperativo de hasta 4 jugadores Hill Drives Un shooter cooperativo en el que formaremos nuestro propio equipo para luchar con las diferentes invasiones alienígenas Además de gestionar nuestros recursos y viajar por todo el universo Rezo Gun Un buen juego arcade para jugar en cooperativo local y cagarse a tiros con tu amigo Dead Nation Un juego de disparos con zombies en el que tendremos que matar hordas y hordas También con un cooperativo de máximo 2 jugadores Guacamele Super Turbo Un juego de desplazamiento lateral estilo metroidvania Con un estilo único y lleno de humor Con un cooperativo de hasta 4 jugadores Spillank 2 Un juego de plataformas roguelike con niveles que presentan desafíos bastante geniales También podremos jugar con un grupo de hasta 4 jugadores El remaster de Castle Crashers Un juego beat em up con una variedad de personajes jugables y unos gráficos bien a lo cómic Disponible para jugar hasta 4 jugadores Enter the Dungeon no podía faltar Un buen roguelike que se puede jugar hasta 2 jugadores Joel Knight tampoco podía faltar este clásico Con un estilo retro 8-bit y un modo cooperativo de hasta 4 jugadores Lara Croft es un juego isométrico de acción y aventuras Ambientado en el antiguo Egipto Con un montón de acertijos para resolver de 2 a 4 jugadores Shield of Light Un genial juego de rol con una muy buena historia Con combates con turnos y un modo cooperativo de 2 jugadores LittleBigPlanet 3 Un juego de plataformas muy creativo Que también nos ofrece un multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores Y también un editor de niveles Que nos permite construir y probar nuestros propios niveles con nuestros amigos Hasta acá el video Espero les haya gustado Ya saben, si es así se pueden suscribir y darle like Y ahora sí, nos vemos